El Reino Unido está muy molesto con Estados Unidos. El motivo es la filtración de varios datos de la investigación tras el atentado de Manchester que habían sido compartidos con ese país, incluyendo fotos de la bomba utilizada. Poco antes de la cumbre de la OTAN en Bruselas, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que se lo dejaría claro durante el encuentro al presidente estadounidense Donald Trump. Tenemos una relación especial con Estados Unidos, es el mayor socio en materia de defensa y seguridad. Pero, por supuesto, esta sociedad se basa en la confianza, y parte de esa confianza es saber que la información puede compartirse con seguridad. Y le dejaré claro al presidente Trump que la información de inteligencia que comparten nuestras agencias respectivas debe permanecer confidencial. Por su parte, Trump calificó de muy preocupantes las supuestas filtraciones y anunció una investigación al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!